Presencia cultural es un programa que desde el año 1982 se ha dedicado a promover y a difundir la cultura. Este programa en un principio fue dirigido y conducido por Ernesto Hermosa, que en paz descanse, y cubrió prácticamente todos los aspectos de la actividad humana observados bajo el lente de lo cultural. Este programa busca reflexionar sobre los temas que atraviesan nuestra sociedad desde el punto de vista de artistas y creadores peruanos. El artista, a través de su creación, transmite no solamente emociones, sino también mensajes que nos hacen reflexionar sobre nuestra identidad, los problemas sociales y sobre nuestra existencia en general. Y sí, el arte es una manifestación del espíritu que se produce de una forma muy particular, por lo que Presencia cultural va a ser un espacio de discusión y reflexión sobre el arte, la cultura y sus distintas manifestaciones. Cada episodio va a tener un tema central como eje que va a ser abordado desde diferentes ángulos. En la página 94 del libro Algún Día te mostraré el desierto del periodista y escritor Renato Cisneros, cita a otro escritor, a Julio Ramón Ribeiro, en sus prosas apátridas, y dice, al igual que yo, mi hijo tiene sus autoridades, sus fuentes, sus referencias, a las cuales recurre cuando quiere apoyar una afirmación o una idea. Pero si las mías son los filósofos, los novelistas o los poetas, los de mi hijo son los 20 álbumes de las aventuras de Tintín. Nada más cierto, a un niño siempre se le debe dar la oportunidad de nutrir su imaginario a través de la creatividad, a través del juego y, por supuesto, a través del arte. En ese sentido, el arte es fundamental. Víctor Vich, invitado en ese primer programa, dice, Una sociedad sin una formación artística, sin cursos de arte, sin centros culturales, sin espacios públicos de prácticas artísticas, es una sociedad mecánica, una sociedad inerte, una sociedad sin mayor reflexión, es una sociedad que no cambia sus ideas. Hoy, en Presencia Cultural, la importancia de la educación artística en la escuela. El arte es un tipo de discurso que interrumpe la locura de la vida cotidiana, es decir, la interrumpe para generar un espacio de reflexión acerca de cómo vivimos, es decir, cuáles son las relaciones de poder en las que hemos quedado insertos, cuáles son las maneras en las que nos relacionamos con los demás, cuáles son las maneras en las que nos relacionamos con nosotros mismos. Desde los tiempos del inicio de la civilización, siempre nos hemos relacionado entre las personas y entre las comunidades, en realidad, a través de rituales, a través de ciertas actividades, en las que se va creando una serie de símbolos, símbolos, de representaciones alrededor de nuestras creencias, de nuestras cosmovisiones. Las personas somos una maravillosa unidad de afectos, corazón, mente, raciocinio, pero también cuerpo, movimiento. Y un curso de arte aporta fundamentalmente en el desarrollo de habilidades sociales, de actitudes, pero también para el desarrollo de destrezas corporales. Es absolutamente fundamental. Impacta en los estudiantes porque me permite abrirle un mundo diferente, darle más posibilidades de conocer otras cosas, experimentar, sensibilizarse. Todo el arte contribuye en su formación. En la formación académica de conocimientos, el arte compensa toda esta parte de la sensibilidad, de la creatividad y la imaginación. Los cursos de arte en el colegio sirven para ser más conscientes del tipo de sociedad en la que vivimos, del tipo de identidad que tenemos, de la relación que tenemos con el mundo, de la relación que tenemos con la naturaleza. El arte sirve en los colegios para crear un espacio no solamente de pensamiento, sino de sensibilidad. Desde que nacemos, el arte emerge. Nuestros juegos dramáticos, jugar a la casita, jugar, transformar una varita, un palito, de repente en una varita mágica. Toda esa capacidad creativa, imaginativa que tenemos, cuando empezamos a crecer, empieza a predominar más otro tipo de funciones, a veces operativas, lógicas, que empiezan a desplazar esa capacidad imaginativa, creativa, simbólica que tenemos en los primeros años. Y lo que hay que hacer es tratar de que esto siga desarrollándose, que más bien se complemente, que podamos tener un lenguaje y desarrollar todas nuestras inteligencias. El arte apela a los sentimientos y desde los sentimientos apunta a nuevas formas de pensar, apunta a nuevas formas de interpretar la realidad. La educación artística en los colegios es decisiva porque es un espacio que no transmite, digamos, datos y conocimientos exactos, sino que abre a los estudiantes a la libertad del pensar y a la libertad del sentir. Creo que todas las actividades, las actividades académicas, mucho más las actividades artísticas, se tienen que desarrollar dentro y fuera del aula, ¿no? Uno tiene que aprovechar los espacios abiertos, las áreas verdes, salir no solamente del aula, sino de la escuela, irse a... aquí estamos cerca de la playa, estamos cerca de los humedales, los pantanos de vía. Todos son espacios para desarrollar la sensibilidad, la flexibilidad, la contemplación, y a partir de eso crear, producir, innovar. ¿Qué más me gusta del curso de arte? El arte, pintar, dibujar, ¿no? Tocar piano. Danza folclórica. Me gusta dibujar árboles. Me gusta cuando dibujamos o hacemos algún trabajo. Aprendo muchas cosas, aprendo cómo expresarme con mi cuerpo en el caso de danza, teatro. Es diferente a las otras cosas, es algo que no hago comúnmente, por ejemplo. Me hace sentir libre, me hace sentir bien. Feliz. Que puedes tocar lo que quieras cuando quieres y a veces puedes inventar canciones, es más fácil que usar otro instrumento inventando canciones. Y cuando pintaba me ponía feliz, me pasaba horas pintando. Que bueno, me gusta la música, entonces es un taller que me gusta bastante. La música de varios lados del Perú. En general todo eso del arte. Si uno busca su autobiografía, lo primero que dice Herbert Rodríguez sobre él mismo es lo siguiente. Soy un artista descendido entre una estética formalista modernista y un arte político postmoderno. Herbert es activista y siempre a través de su arte ha criticado y expresado las diferencias de nuestra sociedad. Herbert también ha ejercido la docencia en el arte por muchísimos años y hoy nos va a contar parte de su historia. Herbert, cuando hablamos de la importancia, de la relevancia de la educación artística en la etapa escolar, en toda la escolaridad, quizás sería bueno como entender qué es esto del arte, porque el arte es un término muy amplio. Claro, mira, hay bastante información en internet sobre la importancia del curso de arte. Sugiero cualquier padre, familia o cualquier interesado en ver el tema. La hoja de ruta para la educación artística del 2006 es muy útil. Y la idea, bueno, es que otro curso desarrolla en específico el tema de creatividad vinculado a la sensibilidad y a la percepción. Y eso complementa con todo lo que significa un poco esta idea de la lectura visual y las imágenes con las que estamos en contacto de manera cotidiana y ahora mucho más complejo porque es una sociedad globalizada. Entonces, la ciudadanía implica también la capacidad de leer las imágenes y poder tener una posición, se dice crítica y puede entenderse mal la palabra, pero es realmente no depender en términos de no darse cuenta qué estás haciendo, sino ver cómo te manipulan muchas veces, cómo buscan manipularte o cómo buscan generar, digamos, un tipo de ideas, muchos estereotipos basados en prejuicios, que uno los sigue repitiendo sin darse cuenta. El curso de arte trabaja eso. En general, todos los cursos trabajan temas que tienen que ver con pensamiento crítico, pero en específico cualquiera puede entender ahora, por ejemplo, el tema del racismo, un país muy complejo. Tenemos, somos un país milenario, en la marca país estaba basada en ese acero cultural de raíz indígena y sin embargo el racismo es, digamos, del sector occidental, limeño-criollo, es muy fuerte, muy arraigado. Entonces, en las salas de arte tú no ves, muchas veces no aparece la diversidad cultural. Y el curso de arte te permite entonces, por eso la ciudadanía, que el estudiante se libere de prejuicios y comience a ver las cosas y entenderlas como procesos en los cuales el mismo ya es un, repito la palabra, ciudadano activo. Ahora, de las muchas maneras que hay para abordar el trabajo de la clase de arte en el nivel inicial, en el nivel primaria y secundaria, a tu modo de ver, porque has sido profesor en el colegio, ¿qué es lo primero que se le debe enseñar a un niño con respecto al arte? ¿Qué es lo primero que hay? Mira, no hay recetas ni modelos fijos, ¿no? Entonces, eso mucho depende también, por ejemplo, la cantidad de alumnos que tienes, la cantidad de horas que tienes, la infraestructura en la cual tú tienes que desplegar tu curso. Pero en general yo diría para niños pequeños es siempre esta idea de la libertad y que, porque muchas veces el docente viene con una idea fija, la libertad es ver que fluya, generar un espacio para que fluya lo que el chico trae, hasta el, entre comillas, el más difícil o más duro para expresarse, soltarse, que ya sabemos que tiene que ver con muchos temas de la historia personal y la familia, logra tener en el espacio del arte un lugar privilegiado. Entonces, el curso de arte no es manualidades, ya también comenzando por ahí. Entonces, no es que pongas un producto y tienes que hacerlo en cinco minutos, tal paso, entro cinco minutos, tal paso, y todos igualitos. Eso ya es antipedagógico, ¿no? Tampoco el curso de arte no es Día de la Madre, no es el calendario cívico escolar, para nada. Entonces, eso es una instrumentalización de lo que implica, digamos, las labores ya más bien operativas, técnicas, que se enseñan en un taller de arte, ¿no? Acá tengo un colegio al lado parroquial donde todas las mañanas están llamando la atención, o sea, llamando la disciplina por un perifoneo, por un parlante. Eso es conductismo puro, ¿no? Eso es, te grito, actúas. No es, tomo conciencia de mi cuerpo, cómo se está usando el espacio, el tono de los que uso, y que estoy, pues, despierto, estoy dormido mientras el resto está en actividades. Entonces, no disciplinas ahí. Ahí lo que haces es convertirlos en gente que reacciona porque te estoy, de manera autoritaria, señalan un error, ¿no? Herbert nos habla de no limitar el arte, ni darle una estructura obligatoria, ni rígida. Y el motivo principal es porque los niños no son iguales, y la idea es justamente buscar desarrollar la creatividad en sus distintos perfiles, en sus distintas formas de ser. Perfiles, por ejemplo, como el de Sammy Fableman. ¿Quién es Sammy Fableman? El protagonista de The Fableman, esta película, que es una especie de retrato de la niñez y los sueños del reconocido director Steven Spielberg. The Fableman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue tu parte favorita? ¡Suscríbete al canal! 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 como artista, es como la sociedad en general tiene a la cultura como mucho, entre comillas, de discurso importante, pero en lo concreto y específico es un drama, es un drama radical, porque tú preparas a un chico para que sea eficaz y eficiente en el futuro, no en el presente, por lo tanto si no le enseñas cosas que están mirando lo que va a pasar luego y estás repitiendo más bien el fracaso del pasado y con eso te continúas girando sobre lo mismo, pues nada, ¿quién es culpable de eso? No puede ser el gobierno de turno que es muy efímero, tiene que ser todo un sistema muy complejo del adulto en general y en general de todo, la inteligencia del país también, las universidades, es decir, no sentir que eso como si fuera algo que se va a solucionar mágicamente de pronto porque alguien tuvo una iluminación, un ministro de cultura se ilumine de educación. Y mencionas la palabra drama y también mirando estas piezas que son de años, de principios de los 2000, me puedo pensar en el paso del tiempo ya en el 2023 y como los niños ahora realmente ya están en otra cosa, me pregunto realmente este nivel de adicción que tienen con la virtualidad y las pantallas y las redes sociales y demás, ¿generará un desinterés en el arte? A ver, yo creo que ahí hay un tema que tiene muchos matices, me refiero a que, por ejemplo, hay una potencialidad enorme en el arte digital y lo que ahora llaman las experiencias inmersivas, espacios inmersivos, entonces no hay que tenerle miedo, ni modo, hasta la inteligencia artificial, yo estaría feliz de la vida que todo el mundo ya esté capacitado para hacer imágenes con inteligencia artificial para que se dejen de lado del yo no puedo hacer arte, no en términos del oficio, la madre. Pero lo que viene adicionado a las nuevas tecnologías y las posibilidades de comunicación por las redes, redes sociales, es nuevamente esta cosa, el yoísmo, lo que significa en su momento, para que somos generación 70s, 80s, que la vida personal tenía importancia, pero no era la centralidad que cobra ahora, dejando de lado, o sea, se vuelve ahora una especie de fatuidad, de vanidad, de narcisismo, de hiper sensibilidad con respecto a lo que piensa el otro, pero en términos de las convenciones sociales, de cómo me veo, cómo luzco y seguir el estereotipo de moda de éxito, entre comillas, ¿no? Eso es lo que nuevamente es el fracaso de un adulto, ¿no? Porque tú puedes comunicarte, bueno, justamente para eso se llama la aprendizaje significativo, partes de lo que al chico le gusta, le interesa, le llama la atención, le engancha, para sobre eso generar, si en posmodernidad, y con el que usa la palabra difícil, se llama deconstrucción, ¿no? Desmantelar una información, encontrar el núcleo de dónde viene esa información para de ahí realmente tener la libertad y la autonomía de recrearlo y refundarlo, eso es educación finalmente, ¿no? Entonces todo eso puede pasar desde primaria o en secundaria con lo que los chicos llevan al colegio, ¿no? Pero la prohibición, sí, ahí yo lo digo que peor, pues reactivamente el adolescente más, sobre todo es muy de dar la contra por cuestiones normales y naturales de su desarrollo moral, y entonces es peor, ¿no? Porque refuerzan más la idea del peligro, lo transgresor, para no hacerle caso a la autoridad o al docente que impone una censura o un veto, ¿no? Pero igual, mira, justo acá sale la roba, ¿no? La roba de internet, y estamos hablando, claro, que es de inicios del internet, o estamos hablando de, yo estoy entre el 98 y el 2006 en este colegio alternativo, y bueno, es parte del imaginario en términos estéticos como posibilidad, ¿no? El arte para transmitir un asunto personal, de vivencia, de experiencia personal, y el arte para tener un discurso crítico hacia la sociedad, ¿en qué momento te parece a ti relevante instruir al alumno o motivarlo para que empiece a tener una mirada crítica hacia lo que ve, lo que sucede en la sociedad? Decía lo de los enfoques pedagógicos, y sobre todo que en internet hay mucho, ahora se comparte mucha información, hay un proyecto que se llama Filosofía 318, de los 3 años a los 18, y es hacer filosofía desde pequeñito a los 3 años, enseñar a pensar al niño, y sobre todo con estímulos visuales o sonidos, por eso la música, la danza, la poesía, las artes visuales, tienen todo un enganche a partir de la sensibilidad, ¿no? Y entonces, repito, creo yo que me haces pensar que más es el propio adulto, el propio docente a cargo del curso, que tenga esta capacidad de transmitir cosas complejas de manera sencilla, y seguir los procesos de manera fluida con el estudiante, ¿no? Recuerdo, sí, que mi experiencia ha sido muy positiva en el tiempo que estuve como docente, por las circunstancias que viví, que casi es un poco, y lo digo en general lo que le pasó también a la contracultura, que como la subvaloraban tanto, no se fijaban en lo que estaba haciendo, entonces yo podía hacer con libertad, y no me vigilaban, entonces era como un paraíso de libertad, y podía aplicar yo mi método de trabajo, etc., ¿no? Y los procesos, darle tiempo a los procesos, ¿no? Y, digamos, floreció después de un tiempo en cuanto a lo que te comentaba también, de que el propio estudiante proponía un trabajo, yo lo reelaboraba devolviéndolo como un proceso desarrollado por pasos para que otros lo copiaran, entre comillas, lo recrearan, y de eso se fue generando toda la batería de talleres que desarrollé, ¿no? Las aulas, entonces, deben ser espacios que permitan a los estudiantes generar un pensamiento crítico, deben ser espacios donde se pueda hablar de poesía, de teatro, y, ¿por qué no?, de cine. Y justamente el arte cinematográfico puede hacer soñar a un niño, como es el caso del pequeño actor Víctor Acurio, protagonista de la película peruana Huillac Pirca, personaje entrañable que nos muestra su mirada mágica y creativa a través del cine. Apu Salgantay, apu Huahaihuilca, apu Chicón, sumagiata, munaiyata, jahuachimayco, senita. ¡Jeko! Apu Huahaihuilca, chine, jahuachimayco, chine, jahuachimayco, chine, jahuachimayco, chine, jahuachimayco, chine, jahuachimayco, maicotén, jahuachimayco, chine, 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 jahuachimayco El área de arte y cultura no solo debe plantearse la presencia de múltiples manifestaciones artísticos culturales, sino también la interacción equitativa de las diversas culturas que coexisten en nuestro territorio y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. El enfoque intercultural nos recuerda que en la interrelación de culturas se van generando cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo siempre que no se menoscabe su identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio por parte de ninguna. Ahora, este documento está en realidad al alcance de todos y quizás no debería ser leído solamente por los docentes, también podría ser leído por los padres de familia para que estén un poco más enterados de lo que hay en esta currícula y cuáles son los criterios que se toman en cuenta en el aula. Uno esperaría contar con educadores artísticos formados, pero cuando empezamos a analizar la realidad peruana y la formación de los docentes, no contamos con, por ejemplo, escuelas de formación artística en todas las regiones. Cada vez esto está creciendo, cada vez hay mayor cantidad de escuelas de formación artística, pero, por ejemplo, predominan más las visuales, en segundo lugar las musicales, hay muy pocas en teatro, en formación dramática, por ejemplo. Ahí yo creo que es un desafío enorme porque tenemos que nosotros prepararnos por nuestra cuenta, porque el Estado no lo ha hecho, ¿no? Ha hecho algunas cositas muy mínimas. Es un docente que tiene que tener habilidades de comunicación, saber acercarse a los niños, a los estudiantes, tiene que conocer el proceso evolutivo en el que están, sentirse cómodos en la relación con ellos para motivar, despertar curiosidad, interés, entusiasmo por las actividades que van a desarrollar en el área de su especialidad. Que sepa jugar, o sea, que tenga ese espíritu de niño, de joven, que tenga muy fresco eso, que sea capaz de entrar en las propuestas que hagan ellos y sentirse parte de eso, ser un poco niño, tener ese espíritu lúdico. Por otro lado, tener también esa capacidad afectiva, ¿no? De poder ser un poco madre o padre en algún momento, porque en el trabajo artístico, con niñas, con jóvenes, aflora mucha sensibilidad y a veces se movilizan muchos afectos. Otro desafío es que tú tienes que trabajar con 30 estudiantes, en el nivel secundario, con 30 estudiantes que vienen en primer año de la primaria, donde en la primaria no hay docente de arte. Y a veces algunos docentes de aula lo trabajan, pero muchas veces no. Entonces tú tienes que hacer los seis años de sensibilidad, de exploración del arte en un año, ¿no? Al inicio en secundaria. Entonces es un desafío tremendo, porque desarrollarle a los 11 años, cuando has tenido la oportunidad de tenerlo a los 7, 8, 9, que es este fresquito para ellos, ¿no? Es un desafío tremendo. El arte se use en la medida en que podemos relacionarlo con problemáticas cotidianas, en la medida en que el arte sea antiguo o sea presente, tiene algo que decirnos sobre nuestra vida, tiene algo que decirnos sobre nuestra sociedad, tiene algo que decirnos sobre las formas de discriminación y las relaciones de poder que se reproducen y que reproducimos en la sociedad. En la medida en que el profesor pueda relacionar el arte con temas actuales, los alumnos van a sentir mayor, se van a sentir más seducidos por los objetos artísticos y van a descubrir su importancia, la relevancia que tienen para vivir una vida mejor. ¿Qué crees que sucede en un niño o deja de suceder en un niño que no recibe una educación artística? A ver, yo vengo de la contracultura, que es palabra que parece que algunos, y sobre todo en estos momentos de emergencia de, puedo decirlo, de ultraderecha, de conservadores y de negacionistas y de posverdad, ¿qué sucede con un niño que no tiene la formación artística? Es decir, que no es una persona creativa. Creatividad significa inventar algo que no existe. Implica dejar de lado todo ese mecanismo de defensa que está mucho basado en problemas de autoestima, donde todo es temeroso de todo lo nuevo. Entonces hay que abrirse a lo nuevo y fluir con lo nuevo. Y considerar que lo que ya existe como algo que es un proceso abierto. Bueno, los autoritarios no lo hacen. Los autoritarios tienen ideas fijas de todos los fundamentalistas, que es algo que es una verdad revelada y que eso determina que existe o no existe, cuando la verdad científica se está diciendo todo lo contrario, pero sin embargo no, la verdad revelada lo dice, lo dice, lo dice. Y es más sencillo, porque es la disciplina, digamos, la moral heterónoma. Yo hago algo porque sé que me van a castigar si no hago lo que se supone que debo hacer. La moral autónoma implica el riesgo, implica la apertura a lo diferente, implica pensar críticamente. La democracia, pues, decir que el otro tiene una idea válida como la mía y que el acuerdo no será que yo diga literalmente, de repente algún momento sí, lo que el otro piensa, pero la verdad está en un punto medio. Y como consenso de transición, no es definitivo, porque total, por lo menos hay que seguir avanzando. No pasa nada de eso hoy día y eso es lo que venimos cosechando, ¿no? Autoritarismo, mentalidad, digamos, basadas en prejuicios, que se refuerzan las cosas más negativas que tenemos como país y lo que tenemos es esta polarización aparente e insoluble, donde un extremo u otro niegan la existencia del otro, casi lo deshumanizan y niegan su posibilidad de ser, ¿no? Pero estamos hablando de formación de curso de arte en los colegios, es eso, ¿no? Como te decía, centralmente el tema principal del país es el racismo, la diversidad cultural estaba hace mucho tiempo excluida del mundo del arte y ahora es una... para trabajar ciudadanía y trabajar el tema del racismo es un espacio privilegiado, ¿no? Y esto es, si no tienes esa formación, seguiremos girando sobre estos modelos autoritarios que supuestamente en algún momento proveen una paz, pero que es la paz más que generada por la ficción de la violencia que impone el absoluto arrasamiento de las libertades, ¿no? Si no tenemos un discurso artístico, no tenemos un espejo donde vernos como sociedad. Son los objetos artísticos los que nos hacen ver cómo somos racistas, cómo somos machistas, cómo explotamos a la gente, cómo no pagamos bien, cómo reproducimos el poder. Entonces hay una necesidad imperiosa de desarrollar las habilidades socioemocionales, ¿no? La autoestima, el autoconcepto, las relaciones interpersonales, poder identificarse con el medio ambiente, poder cuidarlo. Y todo esto, el lenguaje a veces verbal, oral, escrito, de las sesiones de clase, se queda corto. Bueno, pasa lo que está pasando en el Perú actual, ¿no? Es decir, vivimos en un país, digamos, que tiene muy pocos espacios para la autocrítica. La vida en el colegio es una vida rica de encuentros entre personas, pero también de disfrute de múltiples actividades. Y un espacio de arte, ¿no? Es un espacio maravilloso, justamente para el juego, para la sensibilidad, para el disfrute, pero también para la creación, la producción, el trabajo, la disciplina. Entonces se perdería de mucho. Una sociedad sin una formación artística, sin cursos de arte, sin centros culturales, sin espacios públicos cargados de prácticas artísticas, es una sociedad mecánica, es una sociedad con pura inercia, es una sociedad sin mayor reflexión, es una sociedad que no cambia sus ideas, es una sociedad que no cambia su sensibilidad. Los países que consiguen un nivel de desarrollo alto, lo consiguen no solamente por los negocios, lo consiguen porque han generado espacios para el pensamiento y la autocrítica. Es necesario estimular y fomentar los proyectos que se desarrollan fuera del salón de clases y por eso les recomendamos visitar distintos museos que ofrecen visitas guiadas a distintos públicos, en especial a escolares. El Mali, por ejemplo, tiene un programa de visitas educativas de martes a sábado, donde los estudiantes pueden acceder a salas de exposiciones y también realizar talleres creativos. También recuerda que puedes realizar una visita familiar al Mali de martes a domingo en el horario de 10 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. Y que el día jueves la entrada a este museo es totalmente gratuita. ¡Adiós! 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 El arte nos permite reconocer al otro y eso es un punto de partida para respetar al otro, respetar al otro con todas sus diferencias, reflexión, empatía, sensibilidad. Empecemos a pensar un poco más en esas palabras. Yo creo que todos tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad profundamente deteriorada, no solo porque hay una gran crisis educativa, hay un desconocimiento enorme de la historia y de todas las humanidades, sino una sociedad deteriorada en sus vínculos. Los peruanos nos relacionamos muy mal unos con otros. El arte, como contribuye a la formación integral del estudiante, te da un montón de posibilidades. Los alumnos, cuando hacen arte, centran sus emociones, desarrollan sus actitudes, sus habilidades. El comportamiento cambia, varía, son responsables, comprometidos y todo eso es parte de la institución. Cuando se presentan en una actuación no hay desórdenes, los propios de la edad, pero hay ese espíritu de cuidar lo que tú haces, de tu arte. Creo que lo que estamos viviendo es una respuesta grande a la falta de diálogo. Diálogo en el aula, diálogo entre las aulas, diálogo entre los docentes y sus cursos, sus áreas, diálogo entre los colegios, con las comunidades, con el Estado, públicos, privados. Seguimos observando con horror que seguimos siendo una sociedad racista, una sociedad machista, una sociedad autoritaria, una sociedad que desprecia los derechos humanos, una sociedad profundamente antiecológica. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los proyectos para transformar los imaginarios que tenemos sobre el medio ambiente? ¿Dónde están los proyectos que tenemos para transformar los imaginarios sobre las identidades sexuales y producir una sociedad libre y, digamos, abierta a todas las posiciones? Hemos tenido varias experiencias donde hay un grupo de estudiantes que se comportaban de terrible, ¿no? Sin embargo, mis alumnos, los alumnos de Ricardo Palma, eran correctos, no hacían desórdenes, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué fue? Es que ellos saben que hay que respetar, porque el respeto, el arte te permite respetar a las personas. Entonces, esa práctica, si la empiezas a trabajar dentro de tu área, se proyecta a las demás. Las artes te ayudan a amar al otro, amar las expresiones, amar lo que el otro hizo. Nos está costando apreciar lo que el otro hace, nos está costando escuchar, entender. Entonces, en el periodo de hoy necesitamos el arte de dialogar, ¿no? Es todo un arte, es todo un arte que tiene que ver con una búsqueda de la paz, de la democracia, ¿no? Y eso se aprende en el aula y fuera del aula, en el patio de recreo, en cualquier lugar se puede trabajar esto, ¿no? Pero entonces tenemos que recuperar, no tener miedo. Hay muy pocas personas que se atreven a opinar en un medio donde a veces se torna agresivo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hacerlo de diversas formas. No hay una sola, hay múltiples, cientos de lenguajes. Herbert nos dice algo muy importante sobre la educación, el arte y el activismo. La cultura visual y el activismo político brinda a los espectadores la oportunidad de mirar con los ojos abiertos la crueldad, la doble moral y el horror cotidiano. A través del arte crítico expreso las contradicciones e incongruencias de la vida cotidiana aceptadas como normales. ¿Sientes que tal vez todavía falta que las personas aprecien o entiendan el valor del arte activista? Las cosas han cambiado radicalmente desde que el Museo Reino Sofía de Madrid, que es un museo referente a América Latina, ingresó en su colección de manera muy visible, toda una sala y un muro para mi obra, que es, digamos, de lo que acá era lo más estigmatizado, ¿no? De manera muy, o sea, muy lineal, lo más radical de la arte alternativa. Ahora este es un museo que, ni modo, pues no, un museo se supone que, pues es referente, si eso está dentro del museo es que porque ya no les queda otra que ver que tiene calidad artística, ¿no? Y entonces eso no es menor. Acá hay un desierto total en términos de comunicación de qué pasa en arte contemporáneo para la sociedad en general, por la ausencia de programas en televisión o en los diarios que hay un seguimiento de qué está sucediendo en el proceso de reformas muy intenso que viene dándose. Estoy hablando de 2013, que se inicia ya una ola muy visible, pero que, digamos, a partir de esa fecha, el 2018 fue un hito con la participación de la Delegación Peruana de Artistas en Arco Madrid, en el 2019, ¿no? Y lo de Reina Sofía ya la inauguración pública es una apuesta en el 2021. Y llegar a Venecia, digamos, es parte de ese proceso. Digo, en Venecia presento, repito también, lo más radical, más allá de lo que todavía está en el Museo Reina Sofía, ¿no? Con una plena libertad y pleno soporte de la élite cultural limeña y económica limeña, el patronato cultural que está a cargo de los envíos a la Bienal de Venecia, del concurso y envío a la Bienal de Venecia, ¿no? Hay un shock, un shock cultural. O sea, hay como dos espas, dos carriles en los cuales el arte contemporáneo en el escenario internacional y regional tiene una velocidad y una evolución interesante de flexibilidad y de apertura a la pluralidad cultural y lo que es el imaginario social colectivo de inmensas mayorías, incluido las políticas públicas de gobierno, que están en lo que te llamo un desierto, casi un agujero negro, ¿no? Pero como vivenciamos los artistas el día a día y lo cotidiano, digamos, es lo que a mí me llevó a hacer contracultura, es dejar de lado el arte como decoración de las líneas comerciales y estar más de 40 años en lo mismo. Lo que está en la mesa es un poco la expresión muy azarosa, muy reunida de varios periodos y varias épocas. Esto que yo llamo la educación artística como un eje transversal de mi activismo, ¿no? Otro puede ser patrimonio, otro puede ser el tema de género, etc. Pero educación artística es el más importante porque no se cambia nada si tú no llegas a la formación, por ejemplo, de los estudiantes de arte o al currículo de formación del colegio, en lo cual les des recursos para que esa personita después, al ser ciudadano y adulto, en el caso de los colegios, no esté con los prejuicios y las intolerancias y su desfase, ¿no? Su estar descolgado de lo que está pasando en el mundo entero en términos de cómo las ideas de arte están evolucionando, ¿no? Justo este cartel que es de Cislo Pop es una parodia al periodo de la modernidad donde se supone que el artista emblemático Cislo o la pintura-pintura, el arte abstracto, era lo ideal, ¿no? Cuando ahora se reconoce que es producto de la Guerra Fría, la influencia de Estados Unidos para vender un modelo de arte que era el contrapuesto al realismo social, era el énfasis en lo individual, la cosa intimista, el recurso artístico, digamos, de los grandes maestros de la pintura, que es también colonialismo puro de Europa. Entonces, eso ya hay esa distancia crítica. Ahora, Cislo sigue estando en el altar, ¿no? Sí. Pero es como te digo, si hablamos las consecuencias de la falta de educación artística allá en general, es que se repiten los prejuicios. Entonces, te digo el tema, ¿no? Picasso y el Guernica, pero Picasso el maltratador de mujeres, ¿no? Entonces, tú dices, o Michael Jackson, ¿no? El gran cantante, y luego el tema con los niños, ¿no? Entonces, es un poco, ahora ya está clarísimo el tema, ah, no, el artista y su obra y el artista como persona. Yo creo que no, pues, nos falta sinceramiento ahí. Entonces, tú no educas en valores. Si dices, vamos a pasar por agua tibia, que este artista, gran artista, sin embargo, pues, era una persona que no tenía valores, ¿no? Entonces, eso no va. Nuevamente, la complejidad que esto, porque esto, discúlpame, está vinculado con las colecciones de arte de museos. Entonces, no hay ningún museo público en el Perú. Los museos son museos a cargo de privados. Y los privados, ¿qué les interesa? Sus valores, sus prestigios y su sector social según su herencia cultural. Entonces, al no haber un museo de arte público con enfoque intercultural, no me vengan con campañas de ningún tipo desde el lado de gobiernos, si es que no se resuelve, por lo menos decir, ya, es una necesidad nacional, cuesta tanto dinero, no lo vamos a tener porque todo el mundo va a decir, no, no, no hay, no hay. Pero por lo menos se hace simbólicamente una colección pública de pocos y puedes hacerla virtual, lo que quieras. Pero dicen, no, no, hasta acá llegamos. Esto no, eso está pasando en otros países, por si acaso. Museo Nacional de Colombia ya es un ejemplo de reforma. Nada, el activismo lo que busca es vincular toda esta práctica artística, experimental, creatividad autónoma, en específico, con que incida al currículo de educación artística. La escuela, la Universidad Diego Quispetito, me invitó a su simposio recientemente. El racismo cultural se refuerza en la medida que tú vas a las salas de arte y no ves a la diversidad cultural que ahora ingresa, pero si hablamos de que desde la fundación del país como república lo que se ha dado es un tutelaje, el que ingrese parcialmente o más o menos o unas piezas sigue siendo tutelaje, sigue siendo paternalismo. ¿Por qué no hay un punto de quiebre de si cerramos esto y la reabrimos simbólicamente con otra nueva idea? No lo sé, creo, falta de coraje. Se llamaría reconciliación nacional, creo, ¿no? Algo así, o sea, no podemos seguir así. Entonces, el curso de arte es el núcleo de esa, claro, el curso de historia del arte, historia en general, historia del Perú en general, otros cursos, por supuesto, pero el curso de arte, ni modo, no se puede evadir el tema, ¿no? Como siempre van a haber muchos criterios, muchas opiniones, muchas miradas, pero no solamente estamos hablando de lo que sucede en la escuela, sino también de lo que sucede en casa. Aprovechen este momento cuando los chicos todavía están ahí viviendo con ustedes en familia, acompáñenos a leer libros, vayan al cine, conversen sobre todo lo que hacen. Este momento es un momento muy creativo, los jóvenes y los niños son esponjitas y es una etapa irrepetible en sus vidas. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Presencia Cultural. Presencia Cultural. ¡Suscríbete al canal!